Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Flor Salvaje, donde comenzamos viendo que Emilia se reúne con el jaguar, le hace el reclamo de por qué intervino y sacó a Diego de la cárcel. Este le deja muy claro que necesita que salga el oponente de Arnaldo, pues es importante que haya este debate y que no sea solo los ardientes los que estén al frente de estas votaciones. Mientras que lo que vemos es que Diego ha conseguido al hombre que testificó en su contra y que fue pagado por Arnaldo para poder fingir un falso testimonio. Mientras que los videos de lo que ha sucedido con Arnaldo ruedan por todas las redes sociales, Emilia llega muy molesta y le dice a Arnaldo que necesita tomar su medicación, pues realmente está actuando como un loco. Arnaldo se niega, pero Ivy intenta defender a Arnaldo y vemos que Emilia se ofende diciéndole que ella es su madre y sabe que es lo mejor para él. Vemos que Ivy habla con Diego y le dice que está sacando de sí mismo a Arnaldo. Con esto le va a dar una ventaja muy grande para poder enfrentarse en el debate. Vemos que en la mañana Emilia está muy contenta y preparada para lo que va a ser el debate de su hijo. Mientras tanto llegan la familia ardiente muy contenta a este lugar y vemos que allí están todas las personas que siguen a Arnaldo. Una vez que Arnaldo llega, Ivy le dice a Arnaldo que mantenga la calma. Es importante para este momento. Arnaldo al llegar y ver que sus vallas publicitarias están totalmente dañadas y pintadas de rojo, lo que vemos es que Arnaldo empieza a enloquecer y a insultar a los seguidores de Diego. Esto queda grabado en las cámaras. Arnaldo entra pero fuera de sí mismo. No, esto realmente es provocación para él. Lo que vemos es que Julio lo ve en las noticias y se da cuenta que Arnaldo no está para nada bien en este momento, así que intenta llamar a Emilia, quien no le atiende el teléfono, pues Emilia ha sido raptada por el jaguar y llevada a una cena. En esta cena, el jaguar venda los ojos de Emilia y le invita a bailar. Lo que vemos es que Emilia se siente como muy atraída por esta nueva persona que ha llegado. Mientras que Arnaldo tiene que enfrentarse con Diego y al parecer Diego le lleva la revancha a Arnaldo. Mientras que vemos que Emilia sigue atacando a Ivy. En este momento asegura que Ivy es realmente Lily, pero ha llegado alguien nuevo. Alguien a intervenir y a decir que ella es Lily. Qué confrontación más grande. Así con esto finalizamos. Adiós.